¡Hola! ¡Soy Marcos! ¡Espero que cuidéis el planeta! ¡Hola! ¡Soy Sara! ¡Espero que cuidéis muy bien el planeta y recojáis la basura! ¡Hola! ¡Me llamo Julen y quiero que recojáis el planeta! ¡Hola! ¡Me llamo Raquel y quiero que cuidéis mucho el planeta! ¡Hola! ¡Me llamo Lucía y quiero que cuidéis mucho el planeta! ¡Hola! ¡Me llamo Isarbe y quiero que cuidéis mucho el planeta! ¡Gracias! ¡Espero que os haya gustado este vídeo del Colegio Gitarín! ¡La agonía del árbol! ¡Yo noto! ¡Sí! ¡Me noto! Un rayo que penetra, es el cuerpo que padece, el cuerpo que padece, el cuerpo que termina... Un rayo que penetra, un rayo que penetra, es decir, reciclar y rehusar. La agonía del árbol en el río se siente, dime la tierra y el clima enloquece. Huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere.